Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio Lucha Popular, Falpo, dijo este lunes que continuarán la lucha en demanda de la construcción de varias obras importantes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, tú sabes que nosotros hemos estado inmenso en un proceso de lucha, primero por la demanda de este pueblo y por la justicia para el compañero Vladimir Lantigua y que destituyan eficaz Reyes Victoria. Nosotros entendemos que toda esa negatividad de las autoridades del gobierno, desconstruir el hospital de especialidades, desconstruir la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco-Macorís-Río San Juan, circuito 24 horas y asfaltado para los sectores populares y las organizaciones, ha traído como consecuencia mucha lucha y mucha modernización, incluyendo la muerte del compañero Vladimir Lantigua y que hoy a ocho meses no se le ha dado a conocer a este pueblo cuáles fueron los policías asesinos porque tenemos un fiscal que es parte de los crímenes, es cómplice de los asesinatos y ha estado negando esa posibilidad de que este pueblo pueda ver los asesinos frente a un juez y posteriormente condenado por el crimen que hicieron. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.